Primero fuiste hippie, vas a morigandia Ahora con disfraz de culto quieres fusilarla No puedes impedirlo, no puedes prohibirlo Fumaremos marihuana por los siglos de los siglos Primero fuiste hippie, vas a morigandia Ahora con disfraz de culto quieres fusilarla No puedes impedirlo, no puedes prohibirlo Fumaremos marihuana por los siglos de los siglos La tierra da ganja en mucha abundancia En Colombia se fuma en todas las ganchas En barrios altos y populares La ganja se consume en todos los lugares En cualquier ciudad se vive este dilema La ganja está culpando de todos los problemas Marihuaneros enganados como adictos Como responsables de todos los conflictos Gente que no sabe la verdad Una planta natural, droga no deben llamar La sensi milla, despierto a mis sentidos Fumando de frente, nunca escondido Varetero de medallios 100% reconocido Marihuana para mí, igual que un vino fino Con la doble moral, los Estados Unidos A nuestros campesinos los matan a tiros Por sembrar naturaleza en lugares escondidos Es el sistema el que tiene el problema Por no aceptar la ganja como hierbabuena Medicinal, es tiempo oficial De organizar y marihuana legalizar Primero fuiste hippie, pasa Morigandia El alimento del espíritu y del alma, te da caridad despierta, así te llena de calma. Legalización, libre circulación, para la liberación de esta generación. Marihuana una pasión, no es una adicción. Conciencia, vida, aporte para la revolución. Picture, picture, para despejar mi mente en esta realidad, en este grito ardiente. De esquinas lumeantes, de calles sufocantes, humanadas elegantes, caliga y abrilante. Primero fuiste hippie, pasa moriganda, ahora con diferente culto quieres fusilarla. No puedes impedirlo, no puedes prohibirlo, fumaremos marihuana por los siglos de los siglos. Primero fuiste hippie, pasa moriganda, ahora con diferente culto quieres fusilarla. No puedes impedirlo, no puedes prohibirlo, fumaremos marihuana por los siglos de los siglos. Marihuana, grande mama, hierba sana, haces parte de la vida cotidiana. Hoy, marihuana alianza, con respeto te aclama, porque das conciencia a la raza humana. Pero Pedro Angelical, esa planta medicinal, esta hierba la marihuana, la que me hace evolucionar. Pero no conozco a lo que pueda disponer, batear a un joven porque la lleva en su poder. ¿Cómo puede usted afirmar que la marihuana es ilegal? Y entra recibe impuestos para dejar que llegue al barrio. Esa es la autoridad, en Medellín, Trinidad del Paraíso está. Es el centro comercial de la ganda en la ciudad. Es su fuerza en todas partes, Pumandella es la reina de la naturaleza. Primero fuiste hippie, pasa moriganga, ahora con disfraz de culto quieres fusilarla. No puedes impedirlo, no puedes prohibirlo, fumaremos marihuana por los siglos de los siglos. Primero fuiste hippie, pasa moriganga, ahora con disfraz de culto quieres fusilarla. No puedes impedirlo, no puedes prohibirlo, fumaremos marihuana por los siglos de los siglos. Primero fuiste hippie, pasa moriganga, ahora con disfraz de culto quieres fusilarla. No puedes impedirlo, no puedes prohibirlo, fumaremos marihuana por los siglos de los siglos.